Buenos resultados obtuvieron los integrantes del equipo ciclista de Veracruz MSC, quienes participaron en la cuarta edición de la carrera Ultra 100 Catemaco. En este evento participaron distintos equipos ciclistas de todo el estado. Contentos también por los lugares, el buen desempeño de los corredores. Por ejemplo, en la categoría Máster A, Nacho Contreras de Jalapa, Veracruz, ganó el primer lugar. Héctor Mortesinos de Puerto de Veracruz, segundo lugar. Isaac Gutiérrez de Veracruz también quedó en sexto lugar en la categoría de Máster A. En la categoría de Máster B, Mario Gómez ganó el primer lugar también de nuestro equipo. Darío Cornejo, quinto lugar. Y en la categoría de pesados de aquí del puerto de Veracruz, también Delfino Belli, segundo lugar. MSC destacó las medidas de seguridad que tomó el comité organizador de este evento. Y bueno, por las normas de seguridad, la sanitización de los vehículos y de todos los corredores, el uso obligatorio de cubrebocas fue excelente. Y bueno, pues con ningún saldo de personas con COVID en la carrera, todos contentos. Todo muy bonito, Catemaco. Y bueno, pues el evento fue increíble, pedalear en la biosfera de Catemaco fue impresionante. Y bueno, estamos muy contentos de que se estén reanudando ya algunas actividades al aéreo libre. MSC es un equipo de ciclistas que participan constantemente en carreras ciclistas en todo el estado de Veracruz. Paula Ríos, RTV Más Deportes.